Y por último, me están preguntando si los cambios que yo hago se ven directamente en el navegador. No, yo con el Sublime estoy pulsando Control S cada vez que hago un cambio y después me voy al navegador y le doy a recargar. Hay plugin, hay otros ID, hay otras cosas que sí te permiten hacer eso, pero yo no he querido complicarme y no estoy usando eso. De hecho, habréis visto que varios problemas que he tenido de algo que no me ha funcionado era porque no lo había grabado. A lo mejor estaba editando un código, lo probaba y no funcionaba. Y me digo, es que no lo he grabado y no lo he recargado. Y bueno, tal como estamos trabajando, lo tenemos que grabar siempre.